Señor Presidente, señores concejales, autoridades y miembros del Honorable Consejo Deliberante, señores Secretarios de Gobierno Municipal, directores y demás funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes de fuerzas de seguridad, de cultos y organizaciones sociales de esta ciudad, autoridades educativas hoy aquí presentes y en general vecinos y vecinas de San Roque que hoy nos honran con su presencia. En este día me toca, por segunda vez, como Intendente Municipal, dar inicio al periodo de sesiones ordinarias de este Honorable Consejo Deliberante. Honorable Consejo Deliberante que debe ser el lugar de la democracia sanroqueña y del que me honra haber sido parte. En este, durante muchos años, esta institución tan cara para el sentido republicano ha sido destratada y ninguna dada por autoridades anteriores. He sido testigo de los atropellos de toda clase que sufrió de parte de quienes, antes que yo, dirigieron por muchos años los destinos de San Roque. Es por eso que comienzo en esta oportunidad recalcando, como ex concejal y ahora cabeza del Poder Ejecutivo, la importancia de haber rescatado la esperanza en la democracia e instituciones políticas, cuando en 2017 fuimos electos para cambiar el destino de nuestro San Roque. Por eso me resulta doloroso estar aquí luego de un año en que los valores democráticos y republicanos no han sido las guías de este cuerpo legislativo provocando ser reiteradas vocaciones y situaciones que avergüenzan a toda la clase política. No podemos perder el apego a la ley, no podemos apartarnos de lo que manda nuestra Carta Orgánica y por sobre todas las cosas, no podemos llegar al extremo de volver a poner en duda, ante nuestra ciudadanía, la calidad de las instituciones municipales. Este Intendente y su equipo han respetado todos los sentidos al Poder Legislativo, como nunca antes se vio en San Roque, se presentaron las rendiciones de cuenta y se avanzó muchísimo la transparencia para facilitar la labor legislativa y de control de los concejales. No se hizo uso de las facultades excepcionales del Ejecutivo en cuestiones normativas, ni aún en los casos de emergencia, prefiriendo siempre dar participación al Poder Legislativo en dichas cuestiones, con un bochornoso resultado de siquiera obtener tratamiento de dichos proyectos. En este cuerpo, lamentablemente, se han dejado ver las peores mezquindades y manipulaciones políticas durante este último año. Angu han incumplido la ley y el reglamento, dejando en evidencia la falta de apego a las normas de quienes llevan adelante su conducción. Ha quedado demostrado que poco importa el debate abierto de ideas, sino más bien la imposición de tretas lamentables, de la postura de una minoría que ha entendido que los tiempos de la vieja política ya no existen. Han quedado sepultados bajo una nueva vida democrática en San Roque. Ya no son tiempos de buscar beneficios personales al momento de votar o proponer en el Consejo Deliberante. Son muchos estos nuevos momentos y hay que estar a la altura de los desafíos que la realidad le impone a San Roque y a sus instituciones. En el día de la fecha, le hablo a un Consejo con una mesa directiva sin renovarse para el 2019, con la ausencia de una concejal sin que se haya dado ingreso a su reemplazo legal, lo que implica la carencia de representación de todos los vecinos. Y como es de público conocimiento, varias sesiones extraordinarias convocadas por este Intendente que han sido ilegalmente obstruidas por las autoridades legislativas. No ha importado el bienestar de nuestra ciudad, ni las gravísimas inundaciones y los temporales han conmovido a las autoridades de este cuerpo legislativo al momento de dejar de lado sus intereses particulares y personales para brindar soluciones a los sanroqueños. Desde las vacas opositoras no ha existido proyectos serios que brinden avance a alguno o tengan a los vecinos como destinatario. Se ha limitado su labor legislativa a obstaculizar con mezquindades el desarrollo de las políticas públicas que hemos llevado adelante durante todo el año. Por suerte no han tenido mucho éxito en esta voluntad. Desde aquí, con toda humildad habiendo conocido como concejal y miembro de este cuerpo la total falta de institucionalidad reinante antes del 10 de diciembre del 2017, les ruego encarecidamente responsabilidad, coherencia, respeto a la ley y a la construcción de instituciones dignas de esta ciudad que quiere seguir construyendo su futuro.